Con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones de la alerta temprana de inminencia 007 para los municipios de Montería, Cereté y San Pelayo, emitidas por la Defensoría del Pueblo, el Director General de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participa en Montería de Espacio de Seguimiento, convocado por el Ministerio del Interior. Terminamos el acompañamiento al seguimiento de la alerta temprana número 007 del 2022. Lo primero, compromisos frente a la recomendación número 5, la articulación con los entes territoriales para dar respuesta frente a los temas de atención humanitaria. Lo primero que hicimos fue acompañar a los consejos de seguridad durante los días 9, 10 y 11 de marzo, pero adicional a eso, actualizamos ya planes de contingencia para dar respuesta. El día 11 lo hicimos en Montería, el día 22 lo vamos a hacer en el municipio de Cereté y el día 23 en San Pelayo. Es el cumplimiento a esta alerta temprana, a ese requerimiento que se hace frente a esa recomendación y estaremos acompañando, lo mismo que con la gobernación, el mecanismo para garantizar la subsidiariedad a los 30 municipios del departamento. Para la noticia del día, informó Jessica Mora desde Montería. Gracias por ver el video.